hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal en esta oportunidad vamos a ver la función bim punto a punto ex en microsoft excel con esta función podemos convertir un número binario en hexadecimal está disponible desde excel 2007 y presenta dos argumentos uno de ellos obligatorio y el otro opcional el argumento obligatorio hace referencia al número binario que vamos a convertir y es importante que este número no contenga más de 10 caracteres el argumento opcional se refiere al número de caracteres que se va a usar o que nos va a devolver la función es útil para completar el valor devuelto con ceros a la izquierda ahora bien vamos a ver cómo utilizar esta función por medio de un ejemplo necesitamos convertir este listado de números binarios en hexadecimal para ello colocamos igual bim punto a punto ex y aquí en el argumento número seleccionamos la celda que contiene el número binario todavía no voy a usar el argumento opcional así que cierro paréntesis y control enter vean que ya tenemos el número como tal en hexadecimal y simplemente arrastramos la fórmula y listo ya tenemos nuestro listado en números hexadecimal ahora bien vamos a ver en qué consiste el argumento opcional vean que si yo quiero que esta cadena de caracteres tenga un límite mínimo de 10 por ejemplo así lo que nos va a devolver es una cadena de caracteres con un largo de 10 así que arrastramos para el resto de celdas y si yo quiero comprobar que realmente tiene 10 caracteres puede utilizar la función largo seleccionó la celda control enter y en que efectivamente tiene 10 caracteres como tal así que espero que esta función les pueda ser de utilidad recuerden que pueden descargar el archivo desde la descripción del vídeo y bueno nos vemos en un próximo tutorial hasta pronto en el próximo tutorial hasta pronto en el próximo tutorial hasta pronto